hola bienvenides a mate news les aviso formalmente que este es el último día que yo no grito en este noticioso deje de actuar nadie le cree después de la división del bloque de frente de todos en el senado para ganar un lugar más en el consejo de la magistratura luis juez quedó afuera se perdió precisamente ocupar ese lugar así que que hizo fue y denunció a cristina en comodoro pi luis juez judicializó la justicia desde tres tristes tigres comen trigo en un trigal no se veía algo así me salió en una toma el trabalenguas retomamos desde el principio porque ni nosotras terminamos de entender el caso la ley de reforma del consejo de la magistratura no llegó a aprobarse antes del vencimiento del plazo que había puesto la corte el 15 de abril entonces la corte tomó el control del organismo que nombra y remueve jueces no luis y su presidente horacio rosati se transformó en dos veces presidente ahora también en el consejo cuestión que había que sumar siete miembros al consejo y dos provienen de las cámaras legislativas según las segundas minorías entonces cristina indicó separar el bloque del frente de todos en el frente nacional y popular y en unidad ciudadana y lo pasaron de lugar al bloque del pro cual pierna doy una a penélope glamour aunque no sabemos bien quién sería quién y finalmente cristina nombró por parte del senado a martín doñate uno suyo y masa nombró por diputados a roxana reyes por el radicalismo pero no luis juez no ha ganado nada así que ahora todo va a transcurrir en comodoro pi la naturaleza está sanando el indec publicó la información de la canasta básica y en marzo una familia de cuatro necesitó 89 mil 700 pesos para no ser pobre un 7 por ciento más que en febrero permanecer en la clase media nuevo lujo de la clase alta mientras tanto el ministro de economía continúa en washington donde tenía reuniones bilaterales participaba del encuentro de ministros de economía del g20 y mañana cierra con unas sobadas presenciales en una reunión con georgieva en la que se supone que van a ajustar cosas del acuerdo en el marco de la guerra de ucrania que capaz no implica ningún descuento para nosotros pero como promoción especial con nuestra toma de deuda nos regalan un neceser y para algunos que entre tanto dimes y diretes y con su poder adquisitivo hecho pelota dice ya está listo no hay esperanza en 2023 vuelve la derecha alberto hizo su propia versión de quien dijo que todo está perdido pero por suerte fue en términos retóricos y no musicales además el senado dio dictamen favorable en comisiones para la creación de un fondo nacional para la cancelación de la deuda con el fmi para que quienes tengan bienes no declarados en el exterior aporten un 20% taca taca en dólares los senadores del frente de todos también propusieron crear la figura del colaborador para quienes aporten información sobre los fugacetas y serán premiados con hasta el 30% de lo que se obtenga por la información aportada excelente momento para ser amigo de un multimillonario fugador o sea de un multimillonario el gremio y la cámara de comercio el más grande del país acordaron una paritaria anual del 59,5% con lo que el salario básico de convenio pasa de 90 mil a 139 mil pesos los que no acordaron nada son los trabajadores bancarios que tras el fracaso de la negociación paritaria anunciaron un paro general para el jueves que viene alberto fernández visitó vaca muerta para participar del lanzamiento del gasoducto néstor kirchner que se va a construir en dos etapas y dijo que ahí hay gas para 200 años que vaca muerta está más viva que nunca lo que lo convirtió en el jorge jane del yacimiento y agregó que el gas es la energía de transición que el mundo eligió para ir hacia las energías renovables que como sigue así es lo único que va a poder renovar alberto unas horas antes la confederación mapuche levantó la protesta que realizaba en el lugar luego de que el presidente y el gobernador de neuquén omar gutiérrez aceptaran reunirse para escuchar el reclamo de que se haga una consulta previa al inicio de la obra y aclararon que no se trata de un pedido sino de la exigencia del cumplimiento de las leyes ya que la construcción del gasoducto va a afectar al territorio mapuche por último ayer finalmente declaró josé alpajerovic luego de tres pedidos de indagatoria tras la acusación de su sobrina y asistente por abuso sexual entre 2017 y 2019 alpajerovic se declaró inocente y no respondió preguntas ahora hay 10 días para que resuelva la situación procesal el juez osvaldo rapa que lamentablemente no se llama osvaldo rap y en ese caso lo resolvería en menos de 45 minutos no sólo el tema alpajerovic sino muchos otros que nos hacen saber que el mundo es un lugar injusto y doloroso los sigue a us con mucha constancia y con mucha responsabilidad en alto ahí el newsletter que envía gratis a sus cuentas de mail todos los martes si se quieren suscribir pueden hacerlo en el link que aparece en la descripción del vídeo como así también aparece el link para suscribirse a mate mundi el newsletter de viole weber que sale los miércoles y a picnic sideral el de santi martínez cartier que sale mañana mismo viernes con un montón de propuestas e historias sobre todo en las que meterse durante el fin de semana eso es parte de los contenidos que ofrece mate por supuesto que son todos gratis al igual que este noticiero al igual que mate live que hacemos mañana a las 8 de la noche a venir ley la becha aprovecho para avisar también mañana a las 8 de la noche en nuestro canal de twitch y en este mismo canal de youtube esos son los contenidos que de momento que por ahora ofrece mate por supuesto los hacemos con muchísimo esfuerzo con muchísimo trabajo dedicación y amor y si ustedes consideran que merece una recompensa unos morlacos una visuja algún grado de tarasca taca taca como para que podamos pagar el alquiler ya saben somos mate punto ar lula da silva confirmó que lanza su precandidatura presidencial el 7 de mayo y conociendo el paño envió una comitiva a hablar con los jefes del ejército para saber si aceptarían un resultado en el que él resultara ganador esta sería la votación por su parte durante el acto por el día del ejército bolsonaro reconoció que la jefatura del ejército brasileño participó en la destitución de dilma rousseff y en la asunción de su vice michelle temer en 2016 y al parecer fue una celebración porque en el mismo discurso volvió a reivindicar el golpe de estado de 1964 que según dijo hace unas semanas sirvió para reinstalar la democracia 21 años duró la dictadura en brasil hasta yo tardé menos en reinstalar la persiana de mi dormitorio y no sé ni qué es una punta philips además en la cumbre de ministros de economía del g20 en washington los representantes europeos y estadounidenses a modo de boicot por la invasión ucrania abandonaron el mitin cuando le tocaba hablar a rusia y en la votación para expulsarla como observador de la oea argentina se abstuvo pero con 25 votos lo limpiaron al grito de observar a la observería algo que seguramente putin sume a su lista de pros y contras en la columna de pros para mandar de este lado del océano el misil intercontinental que probó ayer si así es cuando está a prueba no me imagino cuando lo pasan a planta permanente es un misil tan potente que puede destruir un área equivalente a texas por último el papa francisco canceló la juntada que tenía mañana con nuestro santiago cafiero porque le duele la rodilla esa reunión cancelada podría haber sido un mail una psicóloga hizo un experimento en el que pasó 30 días sin acceder a redes sociales luego escribió el libro lo llamó crónica de una abstinencia algo que podría haber escrito cualquier usuario de telecentro en whatsapp hay un nuevo truco para mandar audios con la voz de mariano close lo que nadie explica es el truco para que te desbloqueen después de hacerlo en córdoba abrió una verdulería que vende alimentos a 10 pesos eugenia su dueña dijo que el plan es que con 100 pesos te puedas preparar una ensalada completa así que si no tenés plata no pasa naranja por una piña de ahí sería capaz de agarrarme a iden igual igual si no consigo no me enojo basta porque esto ya es un berenjenal por último se diplomaron las acciones de netflix por la baja en sus suscriptores no sabíamos que la campaña de mate hubiera resultado tan eficiente decime si jeff besos te contesta los mensajes si están viendo este vídeo es muy importante que le pongan suscribirse al canal y si les gusta si les parece un contenido piola que a alguien más puede facilitarle la vida para informarse en poco tiempo o alegrarle o les sirve para la puta no mira esta boluda mira que troca mira que zurda que hippie conozde no tenemos sos de pero bueno hay una que si tiene o no voy a decir quién no soy yo pero si les parece que a alguien le puede servir este contenido es fundamental que le manden el link que le acerquen mate porque la verdad lo estamos haciendo muy a pulmón mañana ya les decía hay mate live y por supuesto la tradicional edición de mate rutero así que si tienen noticias federales noticias para sacarnos a nosotras de nuestro porteño centrismo pueden enviárselas a aguscolombo a mate rutero arroba gmail.com eso es todo por ahora el lunes que viene nos encontramos para mate news y mañana por supuesto a las 8 de la noche en mate live